Es un caso lamentable y enviar nuestra solidaridad a los familiares y decirles que tengan confianza porque no va a haber impunidad. Además, hubo al inicio una investigación, a mí me informaron el jueves, ya tanto en la Guardia Nacional como en Marina, en la Defensa, en Seguridad Pública, ya saben que se tiene que castigar a los responsables, que no hay impunidad. En el análisis que se hace sobre balística se descubre que no era su arma la que le había quitado la vida al joven, se detiene a otro elemento que presuntamente es el responsable, ya está detenido, la instrucción que se tiene es que todos los que participaron estén disponibles para la investigación.